Bueno, bienvenidos a la FAE aquí en Salinas, Ecuador, en el Quicksilver 2009 ISA World Junior Championships. Y bueno, el día de hoy fue increíble, el cuarto día de competición, las olas subieron muchísimo, están casi que el doble de ayer y vimos una actuación increíble de los ecuatorianos, también del brasilero Gabriel Medina que obtuvo la mejor puntuación del día. Y bueno, las olas han estado buenísimas, grandes, y además no puedo esperar, me voy a ir para el agua, así que nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!